El Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, viene ejecutando el proyecto de inversión pública, mejoramiento de las capacidades regionales para fortalecer la gestión territorial en el Departamento de Madre de Dios. Entre los logros están el Sistema Regional de Gestión Territorial, que está implementándose con equipos de alta tecnología, geoservidor, GPS geodésico y diferencial, sistemas de redes y telecomunicaciones. Se construyó el Edificio Infraestructura de Datos Espaciales, se desarrollaron los diplomados, gestión de riesgos para la planificación y gestión del territorio e infraestructura de datos espaciales, formando a 174 profesionales. En demarcación territorial se desarrollan propuestas técnicas del saneamiento de límites territoriales con los departamentos de Puno, Cusco y Ucayali. Se proyectan expedientes de saneamiento y organización del territorio de la provincia de Tahuamán. Se realizó la categorización de 44 centros poblados. Se cuenta con un plan de ordenamiento territorial que viene validándose en los gobiernos locales. Finalmente, se viene elaborando proyectos orientados a la gestión del territorio y estableciendo convenios con organismos regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Gobierno Regional de Madre de Dios, hacia la gobernanza total del territorio. Gracias. 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 Gracias.